Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Y cuántos años tienes? Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿cómo te llamas? ¿Mamá? 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 ¿Dónde estás? Cuando llegaste, mi mundo cambiaste Cuando llegaste, mi corazón alegraste Cuánta belleza hay en tu corazón Cuánta dulzura hay en tu interior A ver, cheque, güey, cheque, pobre Dale, cinco más cinco Para allá, para allá Camina como de viejito Camina para acá Él te crece Es mi mayor recompensa Y tus sueños me da fortaleza Eres la expresión Del amor de Dios Eres perfecta Mi perfecta Gracias por ser mi princesa Gracias por ser mi princesa Cada día Por estar junto a mí Gracias por estar junto a mí Junto a mí Junto a mí Los niños dependen Y las cosas Dependían de cosas Y las cosas Dependían de cosas Y las cosas Dependían de cosas Y las cosas Y las cosas Brushed my teeth Y combí mi ear Y me limpi Y me llevó a llevar Todo el mundo Baila para enseñarte Sí, me va ¿Por qué no? No, 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 no How you wonder who you'll be Can't go far, but you can always dream Wish you may and wish you might Don't you worry, hold on tight I promise you there will come a day Butterfly flying away Butterfly, fly away Catch your wings, no, you can't... ¿Qué te pides en mi mamá? ¿De la alejandra? ¿De la alejandra? ¿De la alejandra? Ay, mi mamá cisgüe a mi mamá Cueve a mi mamá Escove que sitarte de ti Dele después de mi amor No, 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 no Porque... ¡Suscríbete al canal! Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas ¡Suscríbete al canal! 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 Por favor, no crezcas más Feliz cumpleaños, que Dios te guarde muchos años Se cumplan todos tus sueños Que Dios te guarde muchos años Y que seas un ejemplo de muchacha Que Dios te guarde muchos años y te quiero mucho Feliz cumpleaños En este día cumples 15 años Gracias a Dios, bendito sea Dios Bendito sean tus padres, tus abuelos y tus familiares Te deseamos lo mejor de la vida en este día Como todos los días Y que Dios te guarde muchos más Que sigas muy bien en tu colegio, en tus estudios Esperemos en Dios y en lo que podamos ayudarte Ya sabes, para eso estamos, chiquilla Acuérdate, si necesitas, yo te pelo semillitas y te las doy peladitas Feliz cumpleaños Bye, que los cumples feliz Muchas felicidades, Valeria Te queremos mucho Y que Dios te guarde muchos años más Valeria, hoy en tu cumpleaños Este mensaje es para felicitarte Y para recordarte Que no tomes la vida tan en serio A tu edad se supone que la vida tiene que ser divertida Bueno, menos para ti No creo que tus papás piensen lo mismo 15 años Ha tomado convertirte en la persona que hoy eres Una niña buena, dulce, amable De buenos modales Espero que sigas así También quiero que recuerdes Que a esta edad es cuando empiezas a tomar tus decisiones Buenas o malas van a afectar tu futuro Así que trata de tomar las buenas decisiones Te quiero mucho Tú ya sabes Y puro pa'lante Felices cumpleaños Y te quiero mucho, mija Hola, Valeria Feliz cumpleaños Nos deseamos nada más Espero que tengas un buen día Y que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga Y muchas más Esperamos que disfrutas tu día especial Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Valeria Nos deseamos un muy feliz cumpleaños Y este es tu último día De ser una pequeña chica Creo que empezaste a ser una chica De忙, de todos ellos Valeria Feliz cumpleaños Te quiero felicitar por tus quinto Y te quiero mucho Valeria, te cumples mucho más. Te quiero mucho. Que eres mi sobrina mayor y yo te iba a bautizar. Quiero decirte que siempre le estoy pidiendo a Diosito por ti para que siempre seas una niña feliz. Eres una gran mujer. Sé una muchachita buena y sobre todo nunca, nunca te olvides de Dios y de respetar a tus padres. Que tengas un excelente día y jamás olvides que te quiero mucho y puedes contar conmigo para lo que sea. Tu nina que te quiere y ya sabes que cuando algo pase, insiste con la mirada. Te quiero mucho, mija. Valeria, antes de felicitarte, que Mónica otra vez quiere decirte algo, que porque no te alcanzó a decir todo. A ver, dile. No te creas, mija. Nada más que hoy es un día muy especial porque son tus 15 primaveras y que siempre toda la vida para ti sea un día especial. Que siempre seas una niña muy feliz. Y ya dije lo mismo. Según ella te iba a decir otras cosas distintas. Dijo exactamente lo mismo. Bueno, pues felicidades. Que cumplas muchos más. Y que sigas siendo una buena niña. Cuida a tu papá. No lo enfades, no lo atiborres. A tu mamá tampoco. No la estreses. Y a Nicolás también cuídalo. Que seas muy feliz y que sigas siendo igual de alegre. Uy, sí, qué alegre. Igual de alegre como lo ha sido hasta ahorita. Bueno, felicidades. Hi, Val. Feliz cumpleaños. Que Dios te guarde muchos más y que todos tus deseos se hagan realidad. Sigue como hasta hoy y vas a llegar muy lejos. Te queremos mucho, mija. Feliz cumpleaños, Valeria. Que cumplas muchos años más. Llenos de salud y felicidad. Que seas una mujer ejemplar y que logres todas tus metas. Te quiero mucho. Muchas felicidades, Valeria. Que cumplas muchos años más. Sabes que te quiero mucho y que siempre voy a estar aquí para lo que necesites. I can't believe your quinceñera is already here. You have grown up to be such a beautiful human being inside and outside. You are very sweet, loving, and caring. We have no doubt that you will continue to be amazing. And we love you so much and we want to wish you a happy birthday. Feliz cumpleaños, Valeria. Que queremos mucho. How do you feel today? Happy as can be.